Como a Bapa Curuzora De primavera En Madrid le aparece La violetera Que pregó tanto Parecen golondrinas Que van fiando, que van fiando Comprelo usted señorito Que no le vale más que un real Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Son sus ojos alegres Su mar y sueña Lo que se dice es un tipo De madrileña Neta y castiza Que si en torno a los ojos Te canteriza Te canteriza Comprelo usted señorito Que no le vale más que un real Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Aquí tienen ustedes A mi persona No presunto de guapa Ni de chulona Más si quisiera Más si quisiera Dejará de ser pronto La violetera La violetera Comprelo usted señorito Que no le vale más que un real Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Pa' lucirlo en el ojal Comprelo usted señorito Pa' lucirlo en el ojal Que no le vale más que un real Comprelo usted señorito Pa' lucirlo en el ojal Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Pa' lucirlo en el ojal Pa' lucirlo en el ojal